Bueno Este va a ver Vamos a hacer algunas cosas En cama Ok, voy a hacer un corte Acá está no se cuenta de Es una riqueza Pero nunca voy a hacer Pero Hice esta barbaridad Sí Sí, llámenme loco Uno, dos No, uno, uno Con uno ya basta ¡No persigue la policía! Seguro me demanda Si ahora en el día siguiente Me están demandando Bueno, y acá vamos a A ver Ignoren los triggers Ah, el que tengo las hitboxes activadas Eso también ignoren, todo eso Es que había un coso Es que me lo saqué de un coso De algo Porque era algo de no sé qué Que era un estirio más roto que no sé qué Esto en serio no se puede dar cuenta No es cierto Es que soy Hola papi ¿Puedes saludar? Hola chicos Por fin después de 30 años Puedo tomar mi coca No, mi coca No, mi coca No, mi coca Me voy a desactivar las hitboxes Ah no Listo Para los que quieran saber cómo se activa las hitboxes Acá van en cosas Y esto que no lo tengo cosa Miren Y esto de acá es lo que estoy marcando Miren Ya lo puse en cosas Entonces si yo voy acá Ya tengo las hitboxes De todo lo que matan En serio Yeah Oh, vale Un copy, un copy Un copy En serio Un copy, un copy Un copy Yo lo dividí por capas acá Yo lo dividí porfim So, lo dividí porfim Pastíko Mad Natar Adiós ¡Piumba! No No está Copi y paste ¡Animales que de nada sufren! Yo no les quiero mostrar las monedas Para que os ha hecho ¿Viste? No Solo está de mi corazón ¡Beliz! ¡Beliz! Ok, acá vamos a poner No, no se si poner No se Esto lo tengo para hacer cositas Como en Mini Como en Mini Crafts Como en Mini Crafts Ok, acá voy a poner Para que elijas la línea O Ok, acá va a estar en Bloque Y Acá va a estar el otro Uh, cierto que todo esto lo estoy haciendo en modo HANA Ok, si no Si no Estoy Evivocando El en 6 No Perfecto No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, esto no es. A ver, no se mueve con la cosa, con la hija. ¡Qué raro! Antes se estaba moviendo. Pero no le di importancia. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! A ver. Creo que voy a ver. ¡Aca mami! ¡Lecco mami! Acá pida. Así como... ok que puedo poner en texto wow ok acá vas a tener que empezar a hacer ok porque es 3 más 3 a ver ahora que vas a tener que decir yo si la respuesta pero 3 más 3 no lo voy a decir 3 más 3 no se porque puse 6 bueno sigue 6 3 más 3 ok ok voy a poner así lo voy a ir así lo voy a ir 3 más 3 en la A voy a poner a ver acá voy a tener que poner 6 y arriba en la A en la A en la A